No se acerquen que les podría pasar algo malo. Ya nos contó Mariana que no nos va a meter en el nuevo trabajo de física, solo a ella. Sí, pero no es mi culpa que el profesor vea futuro y oportunidades en ustedes, en el campo de la física. Y a mí y a Mariana nos consideren un caso perdido. Por eso es que nos dio otra oportunidad. A ver, Vargas, necesitamos que nos metan en este trabajo. Yo no sé qué le va a inventar el profesor, pero nos mete o va a tener problemas con nosotros. A ver, muchachos, estoy tan malo y que ni para eso le sirvo, la verdad. Me tocaría pasar la tristeza con este veneno blanco que me dieron en mi casa. Ojalá estén en aposentos tuta al pueblo de Jennifer. Estaría bebiendo allá en la plaza. ¿De qué está hablando? Muchachos, se nota que nunca he sufrido un despecho, pero luego te contaré mi triste historia. Voy a buscar algo que me quite este dolor y esta tristeza tan grande que siento en el pecho. Espere, espere. Tómese este guaro y verá qué se le pasa a eso. Pero nos metió en el trabajo, bueno. ¿Por qué le dieron guaro ese pelado? Ay, déjeme el estrés, sí, cero rollo. El mandío que estaba todo despechado y que quería tomar. Y pues nosotros le dimos el guaro de la rumbita de esta noche. ¿Cuál es el problema? Así nada más. No les creo. Te lo juro. Además, ¿cuál es el problema? Pues que vargas, es muy raro. Después vas a emborrachar y los terminas.